Chale Hay un problema con esto No, Rusia Día 3 Moscú, Rusia No, Rusia ¿Lo viste? ¿Y por qué? Bien Por eso Ok, me voy a disparar A menos que esté armado Que se puede estar en un momento en reaccionar Chale Esta cosa no sobre Como de esto por acá ¿Estás armado? Se me fue una bala Chale Chale Nada, voy a disparar Las que están armadas ¿Estás armado? ¿Estás armado? Chale Que no me ve Hola Se cayó Empiezan a venir Las publicidades y todo ¿Estás armado? ¿Era? Sí Ahí 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 No está México Están dando bien las policías Las ambulancias ¿Dónde están los bomberos? ¿Dónde están los militares? No me acuerdo que puede ser maniobra ¿Esto puede explotar? ¿Dónde están los brazos? 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 No lo muevo ¿Qué pasa? Otra vez es acá Mira el escudo lo aguanto No voy a aguantar tanto Mira el que se aboqué Mira ese vato es el que me mató Vamos abajo Alguien nos llegó al carro Alguien otro ¿Cayó? ¿Cayó? Nada más se enteraron esos y no entran los otros 30 segundos Oh sí, se destruyó Me están disparando Quédate, puerta Llegó la ambulancia Me traicionó Y viene otro contencimiento La CIA Una operación De Rusia De Rusia Día 4 Quédate 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 es lo tonto ahí está miren las piernas en el río de Janeiro ahí está el señor que es el Titanic este lugar no es seguro que sabe qué ¿quién disparó? sí, ¿le daré? ahí está no es un problema arriba arriba no hay otro está acá enfrente de mí hola ¿qué le cuesta? ¿por qué? bueno ahí está ahí está ahí está ¿qué sé? botaron el compa ¿qué sé? ¿qué sé? hay un montón nuevamente casi si yo antes de que me estoy aquí ahí está fue algo estuicida ya, puedo salir ahí está antes de que se vaya ¿y cómo podía? ¿se fue? ¿qué se? están en la favela creo que había dos tío ¡córrele! ándale hola adiós ya me la sé tú sí este vato se fue, ¿tú es solo? ¿qué? creo que me voy a esconder ahí un tirador por ahí ¿corro? no me toqué ¿qué? voy a botar el otro todo por ahí vamos para allá mato mato No me ha quedado mucho Ahí hay otro Sí, 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 ya sé Tiene un montón Escondo un rato Está en la puerta Sí Vale, Dios Está aquí enfrente Ya lo vi Sí No está Ay, güey Está aquí no ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Gracias.